Hola, bienvenidos a melicocinillas.com ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un tutorial de fondant pero no un tutorial cualquiera no, 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 un tutorial para hacer una tarta de San Valentín bueno, en este caso es de San Valentín pero bueno, si queréis utilizar este tipo de tartas para celebrar el cumpleaños de vuestra pequeña porque a qué niña no le gusta un osito a todas las niñas les encantan los osos incluso a mí, que yo soy una niña grande bueno, pues os voy a enseñar los pasos más importantes para hacer este tipo de tartas, ¿vale? en especial para hacer lo que es este oso y para hacer este tipo de osos el resto, el resto es muy fácil son cortadores y lo único que tenemos que hacer es dejarlos secar y luego colocarlos encima de la tarta la idea de este oso, ¿por qué os la quiero dar? pues porque os sirve para hacer este tipo de galletas ¿vale? no solo podéis, cogiendo los pasos básicos de hacer este osito, podéis utilizarlos para hacer este tipo de galletas que nos viene divinamente para compaginar el cumpleaños de una nena, ¿vale? si eres una mamá así un poquito mañosa pues lo que puedes hacer es una galletita, una tarta, unos pops bueno, volar su imaginación este tutorial y este vídeo se lo voy a dedicar a quien pose a mis chicas del tuit porque están como regaderas, pues como yo ahí nos hemos juntado lo mejorcito de cada casa un beso muy grande a todas mis amigas tuiteras a Ido, ya, a Zamac, bueno, a todas sabéis que este tutorial va para vosotras ¿y qué han hecho estas estupendas tuiteras? pues crear mi club de fans están como regaderas, si no os lo había dicho han creado mi club de fans con el hashtag miliclubfan bueno, si quieres hacerte mi fan busca el hashtag y fóntelo ya verás tú qué sitio más divertido además es que nos lo pasamos bomba ¿por qué hacemos deporte? merendamos, almuerzo ah, vamos además somos unas tuiteras todas totalmente distintas la verdad es que me estoy enganchando mucho el twitter bueno ¿qué me enrollo? ¿qué vamos a hacer hoy? hoy vamos a hacer un tutorial de la tarta de fondant como esta así es que nos vamos a poner manos a la obra que empezamos vamos a hacer nuestro pequeño oso tenemos que coger una pelota voy a utilizar dos tipos de fondant tengo el fondant rosa que es lo que utilizaré para hacer la cara y luego el fondant de color marrón yo lo compro directamente de color marrón y paso de tintarlo bien porque nunca nos quedaría marrón como veis guardo los restos en papel al film aunque veáis que está así un poco pollosete pero es mejor para que no se nos seque he utilizado CMC con fondant para que endurezca cogemos el fondant y haremos una pequeña bola esto va a ser nuestra cabeza puede ser redondita podemos aplastarla un poquito por el centro como veis con el dedo y con cuidado la aplastaríamos y daríamos una pequeña forma que luego pondríamos aquí los mofleticos y aquí la cabeza para que fuera una cabeza menos redondita apretamos un poco y ya tenemos la forma de nuestra cabeza que no la queremos así que la queremos un poco más chafada pues lo mismo cogeremos la pelota haremos la bola y cuando la tengamos lo que vamos a hacer es chafarla un poco veis la hacemos un poco más ovalada vale y también tendríamos una cabeza pues más ovalada esta es más enfilada y la otra pues es más ovalada tendríamos dos tipos distintos de cabeza para hacer las orejas lo que haríamos es coger dos bolitas de fondant dos bolitas de fondant cogeríamos lo que es nuestro bolillo y en el centro aplastaríamos las dos bolitas vale me daría igual utilizar esta cabeza o esta cabeza la que más rabia os dé vale o más así ensanchada o más aplanada y que es lo que haríamos colocar nuestras orejas ahí muy grandes pues lo que podemos hacer es cortarlas un poco vale debajo cogeríamos un poquito de alcohol y lo que haríamos es pegar nuestras orejas bien mientras que es lo que vamos a hacer podríamos rellenar lo que son las orejitas como en este caso tiene este oso vale pero eso ya es cuestión de gusto simplemente cogeríamos dos bolas más pequeñas y se las colocaríamos dentro bien vamos a hacer lo que es el morrete el morrete cogería una bolita de la bolita lo que haríamos es ovalarla un poco vale mirar y la aplastaríamos un poquito hasta que hacemos la forma del morrete cogeríamos un poquito de alcohol si vemos que queda muy grande lo que tenemos que hacer es quitar más masa y listo y colocaríamos aquí ¿veis? cogeríamos otra bolita de marrón un poquito de agua y se lo colocaríamos aquí con un bolillo pequeño lo que vamos a hacer son marcar los ojos que irían aquí y aquí y lo que vamos a hacer es el cuerpo cogeríamos una bola de color marrón le daríamos forma de montaña ¿vale? vamos aplanándola y dándole forma de montaña mirar que la cabeza esté acorde con lo que va a ser nuestro cuerpo ¿vale? no hagáis una cabeza muy pequeña y el cuerpo que sea muy grande los brazos lo mismo cogeremos una bola marrón acordaros para que no se queden las huellas de los dedos al hacer la longaniza utilizaremos la paleta y así quitaremos las huellas vamos a procurar que los brazos sean iguales lo voy a partir más o menos por aquí perfecto y ahora el otro lo voy a coger a la medida bien bien lo que voy a hacer es aplanarlo un poquito ¿vale? y ¿qué es lo que haríamos? pegarlos aquí en los lados de nuestro oso para que para que encaje mejor lo que voy a hacer es cortar ¿lo veis? lo que es el final en forma de diagonal en un lado y en el otro cogeremos un poquito de alcohol y lo pegaremos aquí y aquí no os preocupéis porque ahora mismo pegamos lo que son las piernas y se aguanta una postura con la otra ¿veis? queda muchísimo igual que hemos cortado los brazos he cortado lo que son las piernecitas ¿vale? con el mismo procedimiento con la única diferencia que vamos a utilizar el bolillo ¿vale? para marcar lo que va a ser un círculo grande y con la parte pequeña del bolillo haremos tres marcas y así tendremos lo que son las patitas de nuestro oso lo mismo con la otra parte cogeremos el bolillo marcaremos uno grande y lo que son tres pequeños nos sirve para la pata del oso para la pata del perro etcétera ¿qué tengo aquí? he cortado dos bolas para conseguir que las pelotitas sean más o menos del mismo tamaño hay que hacer una bola y partirla en cuatro trozos espero que lo veáis bien estas las quiero más pequeñas así que voy a cortar más trozos ¿qué las quiero más pequeñas? pues más trozos bien necesitaré dos que sean más grandes para colocarlas en el centro y luego tres seis más pequeñas para colocarlas aquí ¿vale? en las patitas como tiene este oso ¿lo veis? una vez tenemos las patas con las bolitas pegadas lo que vamos a hacer es colocarlas en nuestro oso y lo mismo que hemos hecho antes con los brazos cortar un poquito para que nos acople mejor a la hora de ponerlo en el lateral de nuestro osito ¿veis? así nos acoplaría muchísimo mejor que en vez de ponerlo sentadito queremos colocarlo de pie pues no pasa nada lo colocaríamos aquí y lo colocaríamos aquí eso sí no podríamos poner lo que son las patitas ¿vale? porque estas harían que nuestro oso pues se cayera así que como lo vamos a hacer sentado lo colocaremos aquí y aquí lo hablaremos las piernecitas y lo pegaríamos con un poquito de alcohol vamos a acabar de hacer nuestra cara nos quedan los ojos y luego la sonrisa la sonrisa podemos coger simplemente un palillo cogeremos un palillo y marcaremos en el centro un agujerito ¿veis? mirad que mono simplemente con un palillo y haciendo el agujerito un poquito más grande ¿veis? voy a coger un poquito de fondant negro y vamos a poner los ojos lo de los ojos es un poco a gusto si hay gente que le gusta los ojos más grandes otros más pequeños podemos ir probando ¿vale? voy a hacer un tamaño pequeño lo meteremos dentro y si nos gusta pues ya lo tenemos ¿veis? que mono pues lo mismo vamos a hacer con el otro agujerito haremos la bolita esta parece ser que es un poco más grande que la anterior así es que cortamos siempre que tengamos que hacer las cosas más pequeñas es mejor cortarlas ¿veis? que mono nos ha quedado luego si queremos convertirlo en una chica lo único que tenemos que hacer es coger un cortador de flor como este hay que no se ve ahí un cortador de flor como este estiramos un poquito de fondant y cortamos lo que es la flor vamos a cortar le cogeríamos nuestro cortador ¿vale? le quitaríamos bien los felpudos y lo único que haríamos es coger un poquitito de agua colocarla aquí y ya tendríamos la flor de nuestra osa ¿veis? con un bolillo o con un palillo le pondríamos un agujerito y aquí podríamos poner una pequeña bolita de color ¿qué es lo que vamos a hacer? pues dejar un día secar y lo único que quedaría por hacer es coger un palillo metérselo por la cabeza y meterlo por aquí ¿vale? meteríamos por el cuerpo y luego suponiendo que lo tenemos aquí lo meteríamos en la cabeza tener cuidado a la hora de poner las cabezas porque normalmente se van hacia detrás entonces es mejor poner señalar los puntos y luego introducir el palillo es decir marcaríamos aquí ¿vale? y luego lo meteríamos todo aquí ¡tanán! os recomiendo que lo dejemos secar ¿vale? yo no lo he dejado secar y hay que dejarlo secar por lo menos un día la cabeza para juntarla con el cuerpo cogeríamos una base de corcho que no tengo y lo pegaríamos a que descansara bien no ha sido tan difícil hacer nuestra osita ahora vamos a hacer este tipo de galletas o este tipo de galletas o como bien había dicho esperaros que os muevo esta osita ¿vale? este es el resultado de nuestra tarta de San Valentín aunque la podéis utilizar para cualquier otro tipo de ecuación sea un cumpleaños un bautizo para lo que queráis ya sabéis como hacer un par de ositos y como hacer este tipo de oso que lo podéis utilizar para hacer estas galletitas tan simpáticas que nos pegan un montón con lo que es el diseño de nuestra tarta solo me queda una cosa por deciros daros un beso muy fuerte saludar a mis tuiteras otra vez y despedirme hasta la próxima receta de milicocinillas.com ya sabéis cualquier duda pregunta o sugerencia o idea me podéis dar ideas en el blog milicocinillas.com me podéis seguir me podéis seguir a través de twitter facebook google más bueno estoy por todas partes haceros club de socios de mi club de seguidores de mi club de fans cualquier cosa un beso muy fuerte nos vemos en el próximo vídeo no me falléis y si os queréis suscribir pincharos al corazón nos vemos en el próximo vídeo de milicocinillas hasta luego chau